Uno de los temas que ha causado mayor interés en nuestro país, el e-commerce ha tomado una fuerza en nuestro país, una plataforma que cada día tiene más usuarios en nuestro país. Sí, la nota de Daniel Herrera nos va a contar cómo es hacer una compra online. ¡Gracias! Vamos a probar a APL Logistics, una empresa de distribución logística, para ver cuánto demora un pedido en llegar y de paso ver qué ocurre detrás de una venta por internet. Después de comprar mis zapatillas en una tienda deportiva, la orden del pedido llegó hasta aquí. Este es uno de los centros de APL, la empresa que se encargará de entregarme el producto. Esta bodega de 30.000 metros cuadrados está ubicada en Pudahuel. Acá trabaja Edgar, quien recibió la orden a través de un sistema denominado WMS. El siguiente mensaje da inicio al proceso de búsqueda. Atento, Ignacio Elguil. Código que indique. Está lista la tarea con el CLI 426-498. De acuerdo, lo procesó. Con la orden de mis zapatillas ya en el sistema. Lo que ahora tiene que hacer APL es buscar ese producto en este mar de cajas. Otro operario, en este caso Ignacio, recibe la tarea y realiza lo que en logística denominan picking, es decir, la recogida de los productos. Claro, acá no solo va mi pedido, sino también el de otra decena de personas, bicicletas, poleras, audífonos, celulares, entre otros. Para los eventos de comercio electrónico del año pasado, APL aumentó su inversión en cerca de 50%. Y es que en estos eventos, las ventas de las empresas se incrementan cerca de un 500%. Nosotros tuvimos una muy, muy buena planificación con el cliente. Como te decía, nosotros trabajamos entre dos a dos meses y medio antes del cyber. Contratamos bodegas adicionales, pulmones adicionales. Diseñamos nuevos flujos donde podíamos trabajar distintos modelos de distribución, por ejemplo. Y logramos sacar el cyber en tres semanas y media, más o menos. Lo cual es un récord para nosotros. Cuando ya se identificó mi producto, este pasa a Packout, donde se etiqueta con mi dirección. Acá termina el proceso operacional de APL e ingresa un nuevo actor, Boostmap. Boostmap es una startup chilena que hizo una alianza con APL. Es algo así como el Uber de la logística. Una aplicación hace la conexión entre las empresas que necesitan entregar productos y personas dispuestas a generar ingresos repartiéndolos. A las 8 de la mañana se carga. Tú a las 9, 10 de la mañana ya estás en ruta y ya tienes que tener todo antes de las 5 de la tarde. Bueno, se supone que hasta las 9, pero la idea es hacerlo rápido. Así es bueno para la empresa y bueno para mí porque tengo toda la tardería. Nosotros buscamos a través de un modelo de economía colaborativa de reparto, mejorar la experiencia del cliente final, como bien dices tú, para el cyber, que no pase que te ofrezcan un mes de despacho. Hay otros ejemplos, por ejemplo, que te digan te vamos a repartir de 9 de la mañana a 9 de la noche o te llevo un producto incorrecto y se demoraron tres semanas en decirte este producto dónde estaba. La idea de Busmap es mejorar la última milla y mejorar la experiencia de compra ofreciendo servicios en ventana horaria de entrega. Nosotros estábamos diseñados para manejar camiones en la parte del despacho. Dijimos, bueno, los camiones ya no son eficientes en el e-commerce porque tú compras una zapatilla, no compras 200 como compra cualquier gran tienda. Entonces ya no necesito un camión, el camión se me hace ineficiente. Y asociarse con Busmap es totalmente perfecto porque ellos usan la economía colaborativa, donde usan ciclistas, automovilistas. Bueno, un poco más de un día se demoraron en APL en traer mis zapatillas. Es lo que ocurre en un día común y corriente. Porque imagínense el trabajo que hay detrás en periodos como el Cyber Day, que en mayo próximo pretende batir nuevos retos. Daniel Herrera, CNN Che.